Garantizo mi puesto, mi compa Pepe, y dice más a mano viejo Fierro compa primo, compa marga, con el tolo de lochón Puro mi nieve que abarca viejo Me sale la muela desprecio, pero desprecio ya la agarré de pequeño Con mi perro al orden del jefe pendiente De pronto me pongo de sueño, el ento cual necesario Y al diario me encuentro el señor cuidando Como si fuera un sur y gato en alerta Me tienen confianza como tentirela Mantengo los ojos abiertos y en graña Me pongo las pilas para dar pelea Debería sacar la tarjeta, no vaya a ser que me duerma Si me subió el barco es porque la escorería Garantizo mi puesto día con día Y si el señor me dio confianza Defenderé su dinastía El radio en mi mano, la madre en el puño El R terciado, los plebes en uno El señor ya está comiendo Y yo sigo sin desayuno ¡Loco jodido viejo! ¡Loco jodido viejo! Hemos sufrido varios atentados, tiramos garros tan bien encobijados Las órdenes solo se compran y hasta ahora todo lo tengo controlado Un gran pilar para el equipo y chiquito, pero bueno pa' los chingazos Si me subió el barco es porque las moría, garantizo mi puesto día con día Y si el señor le dio confianza, defender esta dinastía El radio en mi mano, la madre en el puño, el R terciado, los plebes en uno El señor ya está comiendo y yo sigo sin desayuno Gracias por ver el video Gracias por ver el video